Porque va a comenzar el partido, vamos a poner el cronómetro, juega el Real Madrid a la derecha de sus imágenes, totalmente de blanco, ahí está el guardameta, Bordón, 30 años, un hombre internacional, aunque prácticamente tapado por Dom, el hombre que ha acaparado la portería italiana. Comienza el partido en estos momentos, balón en poder de Stilicke, en busca de Del Bosque, controla Del Bosque, Juanito, largo hacia Isidro, atención Isidro dentro del área, intenta controlar la pelota, va a disparar, no ha podido en última instancia. Y primer balón en juego para el Inter, lanzamiento hacia Marini, puntual Stilicke, viene Muraro, toca Ángel, Del Bosque, desde sobre Camacho, que inmediatamente se ha ido hacia adelante en busca de Proasca. El lanzamiento largo de Camacho, sin opción para Isidro y con ventaja para el capitán del Inter, Pini. Vamos inmediatamente a fijar los marcajes. Está jugando Caso, lanza largo hacia Pazinato. Ha tocado Isidro, ya la pelota había salido. Y caen las primeras cáscaras de naranjas al terreno de juego. Y Tomates, observamos que también pone la pelota en juego Proasca. Ahí está Ángel con Becalosi, el incorporado Becalosi, que no estuvo en Madrid. Un zurdo que hace las delicias cuando juega, que normalmente no suele ser muy habitual, no porque no juegue en el equipo, sino porque es un jugador muy poco constante, muy poco regular. Y a veces pasa muy perdido gran parte de los encuentros. Ángel se va a encargar de Becalosi, el hombre que no estuvo en el Estadio Santiago Bernabéu. Juega ahora Isidro, ha cortado Caso, atención, Del Bosque, Santillana y Juanito más en punta, cambia, intenta, cambiaba el juego hacia Stilique. Ha cortado Marini, envía sobre Pini, despeje de Pini sobre Pazinato. Ha saltado también Camacho, Del Bosque recupera para el Real Madrid, atención, ha perdido a pies de Altobelli. Sigue el juego Altobelli, ante él sale ya Sabido. Atención al lanzamiento al estrello, izquierdo Muraro. Ha venido muy bien García Navajas al corte, primer saque de esquina para el Inter de Milán. Dos minutos de juego, empate a cero goles cuando Pazinato va a lanzar el primer saque de esquina. Cinco jugadores del Inter dentro del área, atención, Caso, balón arriba, Proasca. ¡Eh! ¡Qué oportunidad para el Inter! El cabezazo de Proasca a los dos minutos de juego se ha estrellado en la escuadra de la portería de Agustín, totalmente batido. Totalmente batido, primera oportunidad para el Inter en este cabezazo de Proasca. Nuevo saque de esquina, atención Altobelli, deja para Muraro, va a entrar Vini, no llega. Y ahora sí la pelota se pierde por la línea de fondo. Dos corners, tres minutos de juego. Primera gran oportunidad para el Inter, pero afortunadamente se ha quedado en eso. En susto para la portería madridista. Ahí está Agustín, en busca de Santillana, al que marca Canuti, Vini. Isidro ha habido falta. Según nos ha indicado, va a jugar como hombre punta, sin ninguna impresión específica de marcaje. Porque a última hora Pineda no ha podido jugar, los médicos no lo han aconsejado que saltara al terreno de juego, porque tiene una fisura en una costilla. Ha intentado Juanito hacer el túnel sobre Proasca, ha perdido Juanito. Recupera García Navajas, el libro del Real Madrid. Es Marini el que abre sobre Canuti. El lateral derecho teórico marcador de Santillana. Atención al centro de Canuti, directamente a Vicente del Bosque. El Real Madrid intentando frenar la fogosidad de salida del Inter. Santillana con la pelota. Cede para García Cortés. Muy pendientes de los marcajes, los madridistas también el Inter. Ahí está Camacho, en una demarcación que a lo mejor nos va a ser muy habitual. Y es porque se encarga del marcaje de Proasca. Ángel es el que se encarga de Becalosi. Y ahí está Estilique con Marini. Los madridistas de salida cogen Cortés al exterior izquierdo, Muraro. Sabido al delantero centroalto, Beli. Camacho con Proasca. Ángel con Becalosi. Del Bosque con Caso. Estilique con Marini. Estos son los marcajes fijados por Fosco. Sobre los jugadores del Real Madrid. Ahí está Caso, muy retrasado. Ha cortado perfectamente del Bosque. Atención Isidro. El Real Madrid intentará sorprender en algún contraataque. Santillana. De nuevo juega con Isidro. Bede a García Navajas. Ha controlado ante la oposición de Becalosi. Ahí está Becalosi. El zurdo de oro del Inter de Milano. Cortés anticipándose a Muraro. Juega Estilique. Atención, se desmarca Isidro. Sigue Estilique. Magnífico su carrera. Isidro ha dudado. Sin embargo, va a llegar a la pelota. Atención al centro, directamente fuera. Ha dudado Isidro. En ese balón perfectamente enviado por Estilique. Y observen cómo ruedan los tomates por el césped de San Siro. Cada vez que los jugadores del Real Madrid se acercan a la valla. Juega Caso. Becalosi. Ángel en silla, encima de él. Ángel y Becalosi falta. Tendrá que estar muy pendiente Ángel de la salida del regate de este jugador. Ahí está de nuevo Becalosi. Juanito ahora también con él. Ahora sí ha cortado perfectamente Ángel Estilique. Anticipándose a Muraro. Tres jugadores del Real Madrid. Juanito con campo. Sigue Juanito. Cuenta con el apoyo de Camacho. Abre sobre Isidro. Intenta la penetración. Isidro saque de banda favorable al Real Madrid. A pesar de que pedía Paz Dinato la posición de la pelota. Isidro juega con Camacho. Viene al cruce Pini. Muy pasado. Vamos a ver si llega Santillana. Ha tocado Santillana, pero dejando a Marini. Atención, Marini. Iniciando el contragolpe del Inter. Juega sobre el Líbero y capitán Vini. Lanzamiento a Muraro. Ha venido muy bien García Navajas. Todavía no. No ha salido la pelota. Y probable que no vaya a salir. Efectivamente no sale la pelota del terreno de juego. Ha recuperado Marini para el Inter. Se les ha desmarcado Paz Dinato. Y de nuevo saque de banda favorable al Inter. Es Paz Dinato. Juega sobre Caso. Ha tocado Camacho. Van atrás, pero había un jugador en fuera de juego. Concretamente Alto Belli. Ante esa chilena de Becalosi. Se había situado en fuera de juego. Estilique y Marini. Recupera Marini. Caso. Ahí va Juanito. El teórico exterior del Inter. Que ya ahí está del bosque. Su marcador. Sobre él. Atención al centro de Caso. Juega con Becalosi. Becalosi sobre el lateral Bergomi. Atención Bergomi. Ha trastabillado afortunadamente para los madridistas. Se ha recuperado Ángel. El jovencísimo lateral izquierdo del Inter. 17 años. Bergomi. Ha sido el que inició esa penetración que pudo resultar peligrosa. Casi ocho minutos de juego ya. De la primera parte. Continúa el empate a cero. Es bueno que el Real Madrid aguante estos primeros minutos. Atención al contraataque. Santillana. Se revuelve Santillana. Qué oportunidad. Qué oportunidad para Santillana. Ocho minutos de juego. En ese balón cedido por Juanito. Y que Santillana, revolviéndose con la pierna izquierda, lanzó fuera. Fasinato. Juega sobre el capitán Bini. Ahora el que le sale es Vicente del Bosque. Se desmarca. Muraro. Alto Belli. Becalosi. Viniendo desde atrás. Camacho. Le ha quitado la pelota a Proasca. Dice el jugador austriaco. Dirigiéndose al señor Pone. Que se ha llevado la pelota con la mano Camacho. Evidentemente es protestar por protestar. Porque entraron los dos jugadores. Llevándose la pelota Camacho. Atención. Stilike. Le va a salir caso. Se ha ido muy bien Stilike. Atención al centro. Está en Santillana. Juanito Isidro dentro del área. Hacia Santillana. Ha llegado antes Canuti. Se anticipó una vez más Camacho a Proasca. Juega Marini. Y ha indicado la falta el señor Pone. Envío largo hacia Muraro. Atención. Se puede ir por velocidad Muraro. Sin embargo no pudo controlar. Se había ido de Cortés. Ha ido muy bien García Navaja. Se impidió que controlara el balón el exterior Muraro. Ángel con del Bosque. Navajas. De nuevo balón para Ángel. Ha contenido muy bien el Real Madrid estos casi ya primeros diez minutos del Inter de Milán. A pesar de esa oportunidad, balón a la escuadra. Ahí está Stilike. También el Real Madrid tuvo la oportunidad del Bosque. Abre fuera de fuego de Camacho. Está fuera de fuego. Ahora ya se cumple el minuto diez de partido. Sigue el empate a cero. Entre el Inter de Milán y Real Madrid. Partido semifinal de vuelta de la Copa de Cruz Campeones de Liga. Patinato ante el Isidro. Caso ha cortado muy bien del Bosque. Stilike. No hay nadie por la derecha. Que es donde busca el desmarque Stilike. Ahora ya sí. Es Cortés. Él va a recibir. Cortés ante el Pérgomi. Se desmarca también Camacho. Sigue Cortés. Tiene buen lanzamiento desde lejos. Así lo hace. Pero sin dificultades para Pordon. Caso. Santillana junto a él. Ha habido obstrucción. A pesar de que Santillana había caído. Los jugadores del Inter. Inmediatamente que un jugador del Real Madrid. Desplaza. Aunque sea ligeramente la pelota. Se dirigen al árbitro. Indicándole que observe su cronómetro. Canuti. Deja para Pini. Este sobrecaso. Es el centrocampista más retrasado. Canuti. Marcador hoy de Santillana. Nuevo caso. Intenta enviar Alto Belli. Ha tocado Alto Belli. También Navajas. Ha sacado muy bien Navajas. Sobre Ángel. Ángel. Sigue Ángel. Parecía que iba a entregar a Del Bosque. Isidro muy retrasado. Este era el temor que tenía Bosco. Que sacando a Isidro se iba a retrasar. Iban a dejar prácticamente a Santillana entre Juanito y él. Prácticamente como hombre punta. Ahí está Navajas. Juanito. Le ha devuelto muy bien a Navajas. Ha salido en falta. Vino. Clarísima falta del capitán del Inter sobre el libro del Real Madrid. García Navajas. 12 minutos de juego de la primera parte. Cuando se va a lanzar esta falta sobre la portería de Bordón. Y ahí está el señor Bonet indicando dónde se debe poner la pelota. A pesar de las protestas de los jugadores del Inter. Que indica. Por los gestos deducimos que debe que es más atrás. Pero ahí se ha colocado el señor Bonet. Y ahí ha puesto el balón Juanito. Que con Stilic y García Cortés están preparados para efectuar el lanzamiento. Quizá toquen sobre Cortés. Que repetimos tiene un potente disparo. Ahí efectivamente así es. Ha rechazado la barrera. Recupera Juanito para el Real Madrid. Ángel. Sigue Ángel. Juega con Sabido. Ahora todo el Real Madrid a excepción de Agustín. Dentro del campo del Inter. Y atención al contraataque que lleva la pelota al exterior izquierdo. Muraro. Muraro ante el Stilic. Juega con Becalosi. Ángel ya junto a él. La ha eludido muy bien ahora. Atención al Tobeli. Y qué bien ha llegado Stilic. Qué oportuno ha llegado Stilic. Enviando esa pelota a córner. Tercer saque de esquina para el Inter. Se había producido el desmarque perfecto de Alto Belli. Y estuvo a punto de recibir. Si no es porque Stilic ha llegado antes. Deja pasar Becalosi. Y de nuevo Gamacho anticipándose a Proasca. Canuti. Del Bosque. Ha habido falta. De Canuti. Sobre del Bosque. Ahí está Stilic. Deja a Juanito. Juanito y Stilic. Recibe de nuevo Stilic. Están Santillana y Isidro dentro del área. En busca de ese balón. Ha cortado Pini. Balón para Camacho. Roto ahora en estos momentos el Inter en su centro de campo. Unos jugadores muy retrasados. Otros muy adelantados. De ahí que el dominio de los despejes sea para el Real Madrid. Atención una vez más al centro. Va a llegar Santillana. No han tocado ni Santillana ni Canuti. El que viene es el delantero centro. Alto Belli. Cede sobre Caso. Becalosi. Perfectamente desmarcado. Atención. Ahí está García Navaja. Sobre Fascinato. Del Bosque también. Becalosi. Le ha quitado muy bien ahora la pelota Ángel. A Becalosi. Del Bosque. Ha habido falta. Clara. Empujón. De Becalosi a Del Bosque. Atención a este jugador. Becalosi. Del cual ya aquí en Italia y en Milán. Hablan y no cesan. Sobre todo en Milán. Pero es sintomático que Enzo Bersot. El seleccionador nacional italiano. Nunca haya contado con él para la selección. Es un jugador muy fino. Muy estilista. Pero de muy pocos metros. Y de muy poco tiempo de trabajo. Del Bosque. Sabido. De nuevo balón para Del Bosque. Ahora el Real Madrid más adelantado. Estilique. Camacho. Cuando tranquilamente el Real Madrid la pelota. Isidro. Atención Isidro. Va a probar el centro. No llega nadie. No llega nadie. A ese balón enviado. Por el hoy exterior izquierdo del Real Madrid. Isidro. Vini. A la pelota no llegaba. Fascinato. Y Santillana dejó que se perdiera por el lateral. El Inter mantiene prácticamente a Muraro y Altobelli. Son los dos hombres en punta. Con Becalosi como media punta. Atención Ángel. Juega con Del Bosque. Del Bosque para Juanito. Que inmediatamente se ha retrasado. Ángel. Atención Balón arriba. No llega Santillana. Si ha llegado Proasca. Altobelli. Observen lo retrasado que está el delantero centro del Inter. De nuevo Proasca. Al que sigue a todas partes Camacho. Desde que se puso la pelota en juego. Es importantísimo frenar al austriaco Proasca. En el Inter. Es. Fascinato. Juega con Caso. Caso. Ahí está Fascinato. Atención. Ante el Navajas. Altobelli que ha llegado. También Isidro. Que fue el que despejó. Bergomi. No ha llegado Muraro. Tampoco Cortés. Y ahora Ángel. El que envía fuera de banda. Proasca. Camacho junto a él. Deja Proasca. Atención. Becalosi. Rodeado por cuatro jugadores del Real Madrid. Nuevo saque de esquina. Cuarto saque de esquina para el Inter. Ninguno ha lanzado el Real Madrid. Provocado por esa entrada de Becalosi. Hacen bien los jugadores del Real Madrid de frenarse en los cruces. Sobre todo dentro del área. En busca de la provocación del penalti. Agustín. Poca seguridad hasta el momento. Es importantísimo que Agustín se afiante en estos minutos de partido. Nuevamente el saque de esquina. Él domina los balones aéreos. Y ha indicado la falta el señor Poné de empujón de Becalosi. Que hasta el momento está demostrando que es más protestón que jugador. Busca la marullería. Casi siempre el empujón. La fricción. El conflicto. Más que el desmarque. La tranquilidad es fundamental en los jugadores del Real Madrid ante las provocaciones. De los jugadores del Inter. Ha habido falta de Camacho. Observen que la más mínima fricción provocada por jugadores del Real Madrid levanta los gritos en los graderíos. Y esto puede influir en el señor Poné. Juega fascinato. Ha cortado una vez más la defensa del Real Madrid. Juanito. Ha perdido ahí Juanito la pelota. Tardó mucho en soltar. Atención al contraataque. Escaso. Tiene bastante campo. Envía sobre Becalosi. Ángel una vez más. Cortando también. Hasta el momento perfectamente controlado. Becalosi. Caso. Deja. Atención a Marini. Ha sido el calanzado. Y Agustín. Ahí sí con la pelota. Ahí está Marini. Volviendo a su posición. Hoy mucho más retrasado. Juanito y Bergomi. En busca de ese balón. Ha llegado Marini. Ha habido una... Parece una zancadilla, ¿eh, Juanito? Cuando intentaba correr. Caso. Fuera de juego. Estaba en fuera de juego Muraro. En ese balón que le había enviado Caso. Lo vio perfectamente el juez de línea. Ahí lo tienen ustedes. 20 minutos se cumplen ya de la primera parte. Sigue el empate a cero goles. Bueno, el resultado. Bien hasta el momento. El juego del Real Madrid. Sin encerrarse. Aunque tampoco llegando con mucho peligro. Pero el Inter pierde gran parte de su potencial cuando se llega a las inmediaciones del área. Donde sus hombres están perfectamente marcados. Fascinato. Ante él, Santillana. No ha llegado Caso. Sí lo ha hecho Isidro. Y es el que ha enviado a Del Bosque. El ritmo lento en este caso le favorece al Real Madrid. Sobre todo cuando no tiene posibilidad de un rápido contraataque. Bergomi y Juanito. Muy largo. Demasiado no llega Santillana. Y sí lo hace Bordón. Proasca. Ya está Camacho siempre junto a él. Observen las dificultades que está encontrando el austriaco en desbordar a Camacho. De alto belly. Lanzamiento a Murano. Con ventaja para Agustín. Juanito. El público. No se entendieron ahí. Juanito y Estilique. Parece que ha descendido un poco la presión ambiental. Aunque cada 2 por 3 como en estos momentos. Y sobre todo cuando los jugadores de la Inter inician un ataque. Vuelven a sonar los gritos. De Calosi. Ha indicado falta al señor Poné. Cuando había eludido a Ángel. Pero no a Del Bosque. Proasca. Sobre Caso. Proasca. Ahora sí. Se ha ido de Camacho. Atención. Proasca. Sobre Caso. Balón muy pasado. Y el 1'92 de Agustín. Ahí es donde deben ponerse. Estilique jugando de nuevo el Real Madrid en posición de la pelota sobre Del Bosque. Agustín. 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 El Madrid puede aguantar el balón. No puede disparar desde ahí porque el zurdo cerrado. Ha habido falta ahora sobre Juanito. El propio Juanito jugando. Abre. Muy bien. Sobre Ángel. Tiene mucho pasillo Ángel. Aunque está fascinato de cerca. Santillana. Su marcador Canuti. Santillana sobre Del Bosque. No salió el regate a Del Bosque. Juanito. Ha dejado a Ángel. Esto es efectivo para el Real Madrid. Aunque no llegue. Pero la posición de la pelota es importantísima. Camacho. No ha podido ahora. Sí, parece que se ha hecho con el balón. En primera instancia había fallado Camacho. 24 minutos se van a cumplir. De la primera parte continúa el empate a cero goles. En San Siro, Milán. Jugando el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Europa de Club Campeones de Liga. Caso. El Real Madrid en busca de su novena final. Ahí está Muraro. Los jugadores del Real Madrid siguen perfectamente los marcajes al hombre. Ante las variaciones. De los hombres punta. Escaso. Ha perdido antes a Santillana. Y demasiado largo y con ventaja para Marini. Que tampoco estuvo muy acertado en el despeje. Atención a un detalle que también nos habían comentado. Y es que este apasionado público que anima con fervor al Inter de Milán. Si las cosas se tuercen. Si las cosas no van bien. Primero calla. Y en los últimos minutos. Esperemos en este caso que así sea. Empieza a recliminar todas las acciones de los suyos. Es Ángel. Deja sobre Stilicke. El Madrid efectivamente es un juego poco vistoso. Nada vistoso. Pero el Real Madrid cuenta con dos goles de ventaja. Y evidentemente no se deja sorprender. Aguantar el balón es fundamental. Mantenerlo del bosque. E intentar sorprender en algún desmarque. Ha habido clara falta. De Marini a del bosque. Este es un juego. Que es bueno para el Real Madrid. En busca de... Del resultado, lógicamente. Es Juanito. Debe retrasarse los jugadores. Los dos jugadores que hacen barrera. Atención, Juanito. Balón pasado demasiado y demasiado largo. Entraban Isidro y Santillana. En busca del balón. Y observen el gesto de Juanito. Que ha lanzado el balón demasiado largo. El capitán Vini. Iniciando el ataque sobre Caso. Estaba segura la inclusión de Caso en el equipo hasta última hora. De nuevo Vini. Muraro. Cortés. Con él. Stilicke. Junto a Vini. De nuevo Muraro. Va a venir Navajas. Y la pelota saque. Favorece al Real Madrid. Ha resbalado. Porque una vez que se termina el césped. Es un suelo de cemento. Y ahí, lógicamente, los tacos resbalan. Ha perdido Becalosi. Balón para Stilicke. Juega con Del Bosque. Ha intentado enviar a Camacho. No ha podido recuperar a Camacho. Sí lo hace, sin embargo, sabido. Y si el Inter se queda parado, pues lógicamente el Real Madrid también. Stilicke. Si no hay mucha ventaja en el contraataque. Ha jugado con Ángel. Ha salido muy bien del primer regate Ángel. Deja Stilicke. Atención. Al disparo. Fuera. Ahí está Stilicke. El autor de este disparo. Recordemos que prácticamente, quitando los primeros minutos, no ha habido claras ocasiones de marcar para ninguno de los dos equipos. La mejor la tuvo el Inter a los dos minutos en ese remate de cabeza de Proasca. Que se estrelló en la escuadra al saque del primer escórner. Y luego el Real Madrid, a los ocho minutos, tuvo también una buena oportunidad por medio de Santillana, que envió fuera sobre la portería de Bordón. Canuti deja sobre Proasca, al que muy poco está dejando intervenir Camacho. Ha habido falta. Ahora, ha indicado el señor Ponez, de Alto Belli ha sabido. La verdad es que se empujaban mutuamente y casi ha empujado más Alto Belli que sabido. Por eso el Real Madrid debe estar muy atento a todo esto. No, ahora siempre protestando los jugadores del Inter. Juanito, sobre Stilicke, estirándose el Real Madrid ahora, por medio de Stilicke, ante el Bergomi. Aguanta ya Stilicke la llegada de Juanito, del Bosque. Muy bien, el cambio de fuego hacia Ángel. Ahí está solo. Debía intentar entrar un poco más. No ha llegado Isidro, sí lo ha hecho fascinato. Y Camacho que deja, observen, los resbalones. Por eso, porque es una, es cemento. Una vez que se termina el césped, teniendo en cuenta que los tacos son de aluminio, los tacos de las botas de los jugadores, ha habido falta de saque. Pues se producen esos resbalones. Deben tener cuidado porque puede haber una mala caída, una torcedura. Vini. Sobre Bergomi. No, joventísimo Bergomi. Canucci, no ha llegado Santillana. Bergomi, en un acoso, puede dar resultado ahí al Real Madrid, en este caso no. Marini, lanzamiento a Pekalossi. Ángel, siempre junto a él. De Calossi buscando el apoyo corto y errando una vez. Juanito. Isidro. Aguanta Isidro, juega con Santillana. Atención, la pared de Santillana. Isidro que se mete en el área. Atención, Isidro. Y ha rechazado Vini. Proazca recupera para el Inter. Ha habido falta de Isidro. Proazca jugando con Cas. No vale. Había enviado a Caso. Advierte el señor Ponea Isidro que debe retrasar su posición. Y de nuevo Proazca ha enviado sobre Caso. Se desmarca Canuti. Tendrá que salir del bosque. Hacia Alto Belli. Pero ahí está Agustín. Estilique con Camacho. Qué bien se ha ido Camacho. Y qué falta la de Vini. Aquí podríamos decir aquello de los que no corre, vuela. El árbitro debía de haber sido más riguroso ahí con Vini. Porque los jugadores italianos no solo protestan cuando les dan, sino que incluso ahora en este caso el mismo Alto Belli ahí protestando porque Camacho continúa en el suelo. No autoriza al señor Ponea a que entre el cuidador del Real Madrid y Camacho, aunque con dificultades, parece que se ha incorporado. La pelota sigue en juego. Escaso. El que intentaba enviar Alto Belli no ha llegado. Sí, sabido. Qué juega con Estilique. Camacho continúa intentando recuperarse. Está cojeando claramente. Ha tocado Santillana. Atención. Becalosi. Ahora no está ahí Ángel. Sigue Becalosi. Ahí sí es posición de disparo. Y Agustín. El que se llevó el balón. Se ven la mala intención en las entradas de los jugadores italianos. Es tremendo. Y ahí está la tarjeta a Becalosi. Porque le entró con el pie por delante y cuando Agustín ya tenía la pelota cogida. Primera tarjeta amarilla para Becalosi. Que ya no pudo jugar en Madrid precisamente por eso. Y ahí los tifosi enviando toda clase de objetos sobre el terreno de juego. Papel, tomate. Me había descuidado al Camacho que está siendo atendido en la banda. Bajo una lluvia de objetos sobre él. Y no lo toman las cámaras. Ahí está el médico y el pasajista del Real Madrid con Camacho. El Real Madrid está ahora con 10 jugadores. Mientras que el público les estaba lanzando una serie de objetos sobre ellos. El Tilly King. Ángel. De sobre del Bosque. Sí ha llegado. Sí ha llegado. Ha recuperado caso para el Inter. Sigue caso. Becalosi. El recién amonestado. Navajas. ¿Qué le sale? Y balón fuera de banda. Camacho pidiendo permiso al árbitro. Está el señor Pone. Está de espaldas para volver al terreno de juego. Ángel y Becalosi. No baja sus humos. O si el señor Pone. Se pone en su sitio. No tendrá más remedio que enviarla a la caseta. Ahí del Bosque dirigiéndose al árbitro para que deje que Camacho vuelva al terreno de juego. Como si todo el Real Madrid dentro de su área. El apoyo moral de los minutos del público en busca de un posible remate a este lanzamiento de Proasca. Ahí está el balón y Agustín con autoridad. Esto es importantísimo para el Real Madrid. El portero imponga su autoridad en los balones altos del Bosque. Juega con Ángel. Aguantando de nuevo la pelota de Zílike. Muy largo. Pero el disparo es bueno. Estaba muy lejos. El disparo iba bien. Y ahí está el autor de Zílike. Caso va a cumplir el minuto 35 de la primera parte. Sigue el empate a cero. Anticipándose Cortés a Mural. El balón que vuelve de las gradas. Caso. Juega con patinato. Ha llegado Camacho antes de Proasca. Juanito. Ahora deberá esperar un poco de apoyo porque no hay nadie. Zílike parece Camacho totalmente recuperado porque estaba iniciando un desmarque ahí junto a Zílike. Ángel. Lanzamiento sobre Cortés. Va a llegar Cortés antes que Vini. Está Santillana en el punto de penalti. Ángel. Atención. Puede lanzar. Puede centrar. Sigue Ángel. Ahí Isidro no debió devolverle la pelota. Isidro debió de lanzar ahí sobre la portería. Era dificilísimo que saliese a esta pared. Y estando tan cerca de la portería debió intentar el lanzamiento. Pecaloso. Ángel ahora Navajas. Se ha ido. Bien. Muraro. Y ha llegado antes cabido al balón. Caso. Fascinato. Caso. El bosque ante él y Abustín de nuevo. Haciéndose con el balón. Juanito. Apuntó a estado de perder a Antefroasca. La carambola le salió bien. Sigue Juanito. Está apoyado en corto por Camacho. También por del bosque. Recibe del bosque. Juega. Con Navajas. Isidro. Falta. Deca. De patinato sobre Isidro. Es increíble. Parece como si al Inter no se le pudiera señalar ninguna falta porque inmediatamente surge la protesta. Está del bosque indicando a Santillana que se vaya porque intentará enviar el balón lejos. No lo hace así. Se apoya en Camacho. Sigue del bosque. Y ahora sí va hacia Santillana. Se ha adelantado Canuti. Atención. Estilique. Pini el que rechaza. Y Camacho. El que se lleva el balón. Atención. Santillana. Muy largo. Sobre Isidro. Juanito dentro del área. Va a llegar antes de Caso. Pero sin embargo no ha podido recortar en última instancia. Había llegado bien antes que el exterior Caso. 37 minutos y medio. Sigue el empate a cero. Viene el resultado. Viene el juego sin agobios. Viene el juego en cuanto a lo práctico. Ahí está otra vez. De Calosi. Cede sobre Caso. De Calosi. Va a intentar jugar siempre en corto y en pared. Marini. Patinazo. Está desmarcado Caso. En el extremo derecho. El que recibe el caso. Ha cortado del bote. Patinazo. Atención. Posición de tiro. Lo hace juez. Ahí está. Patinazo. El autor del disparo. A los 38 minutos de juego de la primera parte. Con el marcador todavía. En empate. A cero goles. Ahí está Agustín. Hacia Isidro. No ha llegado Isidro. Sí, Santillana. Cede sobre Ángel. Sigue Ángel. No debía cerrarse. Del Bosque. Ay, no lo entendió Camacho. Estaba bien la intención de Del Bosque porque había iniciado el desbarque Camacho. Pero no lo entendió tan rápido. De ahí que la pelota se haya perdido. En ese envío del Bosque ha cortado muy bien Camacho. El que envió por la oposición de Patinazo. Opto por enviar la pelota a la tarde. Becalosi. Caso. Cambia sobre Marini. Ante él es Cidique. Sigue bien cómo empujan a un procedimiento de la pelota. Caso. Ante él del Bosque. Becalosi. Le ha quitado muy bien la pelota a Cortés. Estilique. Lanzamiento a Santillana. Atención a la carrera de Santillana. Se ha ido muy bien. De Canuti. Canuti. Ahora cuenta con el apoyo de Camacho. No ha llegado Camacho. Y sí Pacinazo. Era difícil el contratazo aquí. Porque no había nadie. Cortés y Muraro. Ha indicado falta. De Cortés el señor pone. Muraro cede sobre Pacinato. Caso. Qué mal le botó el balón. Todavía había peligro. No. Pero al que ha despejado Canuti. Se echó encima. Se le echó encima el balón y no pudo ajustar el disparo. Estilique. Qué bien le había dejado el balón del Bosque. Y qué pena que se le echó encima. Ha cortado. Salido. Estilique. Imponiendo su ritmo el Real Madrid. Imponiendo el dominio sobre la pelota y sobre el juego. Estamos ya a punto de que se cumpla el minuto 41 de la primera parte. Un Inter que da la sensación de impotencia. Y observen cómo prácticamente no se mueven sus jugadores cuando el Real Madrid tiene la pelota. Esto indudablemente es bueno para los madridistas. Estilique. Ha intentado el desmarque con Santillana. Y no. No ha llegado a corner. Porque Pini se anticipó despejando la pelota. Isidro. El que va a sacar sin un saque largo. Pero parece que no hay ningún palo del Real Madrid a la espera. Al primer palo. Ahora estaba Ángel. Y después. Se le había ido ya la pelota a Ángel. Ante la presencia de Pini. Últimos instantes de la primera parte. Con un público entregado. Y con un Inter que parece casi sí. Esperemos. Que así sea. Al menos. Es importante llegar al final de los primeros 45 minutos. Con este 0-0. Juega Pini. Va a tener que salir del bosque. Así lo hace. Becalosi. Ha habido falta de Ángel. Estando encima. Es difícil que pueda controlar la pelota. Un jugador de estas características. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muraro. El que sitúa el balón. Viene también Canuti. Decalosi. Junto al balón. Parece que lo va a dejar a Muraro. A ver. Efectivamente. Lanzamiento de Muraro. Y sin problemas. Para Agustín. Juanito. Muy retrasado. El bosque. Ángel. Viene por hasta desde atrás. No. Viene buscando a Camacho. Que es el que ha recibido ahora. Sigue Camacho. Senta a jugar con Stilicke. Ha tocado Bini. El saque de banda favorece al Real Madrid. Va a hacer Isidro. Ya se ha cumplido el minuto. Cuarenta y tres. Isidro con el balón. Va a jugar sobre Stilicke. Ay. No ha podido controlar Stilicke. Cede para alto Belli. Caso. Apertura a Marini. Marini sigue. Del bosque. Junto a él. Sigue Marini con el balón. Cede sobre Paginato. Ante él Isidro. Balón arriba. Ha tocado del bosque. Intenta controlar alto Belli. Sabido junto a él. Ha quitado muy bien el balón. Sabido. Santillana. Observen que entrada de Canuti. Que entrada de Canuti a Santillana en un balón sin problemas. Además. Y el árbitro sin sacar tarjetas. Esto es grave. Porque los ánimos conforme vayan pasando los minutos. Van a estar mucho más alterados en los jugadores del Inter. Falta un minuto para que se cumplan los 45 reglamentados. De la primera parte. Sigue el empate a cero cuando lanza Cortés. Ahí está. Otra vez Santillana y Canuti. Ha despejado Pergomi. Decalosi abre sobre Marini. Este deja. Muy mal. Muy mal. Balón de nuevo. Un poder del Real Madrid. Que deberá agotar con el balón estos últimos instantes de la primera parte. Del Bosque. Estílic. Ángel. Ahí. Balón en triángulo. Navajas. No deberían perder la pelota. Deberían agotarlo. Se va a cumplir el minuto 45. Efectivamente. Así hace de Vicente del Bosque. Ya se cumple el minuto 45. Del Bosque. Fue muy largo. Demasiado. No debió exponer del Bosque ese balón. Ya se ha cumplido el minuto 45. No sabemos si el señor pone. Va a señalar. No ha mirado todavía su reloj. No ha habido descuento. Vamos. No ha habido pérdida de tiempo. Como para 45 minutos y medio. Juega Alto Belli. Ha habido junto a él. Sigue Alto Belli. Hacia Muraro. Ha tocado Muraro. Pero más saliente para Agustín. A punto de cumplirse ya el minuto 46 de la primera parte. Sigue el empate a cero. Balón en poder del Real Madrid. Va a lanzar Agustín. Ahora mira el señor pone su cronómetro. Salta Juanito. Controla Pergomi. Y en estos momentos indica el final de la primera parte el señor Bonet. Primera parte a la que se llega con el resultado de Inter de Milán. Real Madrid cero. Real Madrid cero. Vamos a comenzar la segunda parte. No apreciamos cambios en ninguno de los dos equipos. No los hay seguro en el Real Madrid. Tampoco vemos a ningún jugador del Inter que haya entrado en juego. Ahora comienza la segunda parte. El Inter ahora a la derecha de sus imágenes. El Real Madrid a la izquierda. Jugando Canuti. Sobre Caso. Fascinato. Básicamente colocado de extremo. Lo que ha obligado a Isidro a retrasar mucho su posición. Temía a Boscov que dejaran tanto Isidro como Juanito muy solo a Santillana en punta. Pero hasta el momento aunque así lo están haciendo. La marcha del partido le es favorable. Y por tanto no creo que vaya a modificar. Balón para Marini. Atención a estos primeros minutos. A la salida en tromba del Inter. Como iniciara ya en la primera parte. Juega Fascinato. Junto a él del Bosque. Sigue Fascinato sobre Bergomi. Másicamente la pelota para Agustín. Juanito. Juanito muy largo. Castillana. Atención. Ha indicado falta al árbitro. Probazca. Ha tocado muy bien sobre Bergomi. Bergomi tiene junto a él a Juanito. Va a llegar Camacho. Ha llegado muy bien Camacho. No así del Bosque. Alto Belli. Ha salido perfectamente Cortés. Que vio mal sobre Stilique. Recupera Marini para el Inter. Muraro. Muy fuera de su sitio. Ahora marcado por Sabido. Vamos a ver si es que ha cambiado el marcaje en Bosco. Y ha puesto a Sabido ahora sobre Muraro. Y a García Cortés sobre Alto Belli. Parece ser que sí porque no. Ahora ya no. Ahora ya se cambian. Los dos jugadores. Se va Cortés. En busca de nuevo de Muraro. Y Sabido sobre Alto Belli. El que saca es Navajas. Hacia Santillana. Ha saltado Camacho. Con Bergomi. El balón para Caso. Ha adelantado mucho su posición fascinato. El número cuatro. Está prácticamente jugando de extremo derecho. Y de lateral izquierdo y sin los. Probazca. Siempre junto a el Camacho. Intentaba enviar sobre Pini. Recupera del bosque. Deja para Ángel. Ángel a Juanito. Ha llegado Juanito. Antes Bergami. Atención a ese balón robado por Bergami. Ángel que le empuja. Sigue Bergami. Deja sobre Muraro. Lanzamiento de Muraro. Y Agustín. Que envió a Torner. El lanzamiento peligrosísimo. A la base del poste. Ahí está la repetición. Por Pia Ángel con Bergomi. Que es el que entrega a Muraro. El que por la marcha lanza ese tremendo disparo. Es un gran lanzador Muraro. Desde lejos. Primer saque de esquina de la segunda parte. Tres minutos de fuego. No ha llegado nadie. Sí. Lo hizo Bergomi. Y Agustín que entrega a Santillana. Estilique. Aguanta Estilique. Deja. De nuevo para Santillana. Le pide la pelota a Ángel. Sigue Santillana. Ángel ahora ha venido Proazca. Le ha quitado la pelota. De nuevo Muraro. Ahora sería importante controlar el balón. Va a llegar antes Isidro. García Navajas. Quebe Calosi. Los dos. Número 10. El ataque según indica el señor Pone. Favorece al Real Madrid. Es Cortés. Juega con Del Bosque. Sigue Del Bosque. Juanito. Muy bien con Camacho. Camacho hacia Ángel. Los indican en estos momentos cuando centra Camacho. Atención. Balón pasado no ha llegado Isidro. Que prácticamente se ha agachado. Parece como si Santillana le hubiera hecho algo a Isidro. Y se agachó. Nos indican en estos momentos que el Bayern de Múnich y el Liverpool han empatado a un gol. Con lo que el equipo inglés, el Liverpool, se ha clasificado para la final de París. El Liverpool, por tanto, primer finalista de esta Copa de Campeones de Liga. El resultado del partido de ida tras ese remate desde Del Bosque. Fue de empate a cero goles. El empate a uno, por tanto, ha clasificado. Al Liverpool para la final de la Copa de Europa. Vamos a ver si el Real Madrid también mantiene al menos este resultado en San Siro. Y acude como rival de los británicos. Cuando juega Pergomi. Da el Juanito. Pede para Vini. El Real Madrid ahora todos sus jugadores dentro del propio campo. Vini sobre caso. Tan solo el portero, Portón, se mantiene dentro de su terreno de juego. Becalosi. Ángel una vez más junto a él. Becalosi sobre caso. Buscando a alguien, desmarcado caso. Se encuentra en Becalosi el apoyo. Becalosi sobre Canuti. Altobelli, el que intenta devolverle. Sigue Canuti. Ha despejado Navajas. Y Camacho. Alejando un poco más el balón. Ángel. Proazca, el que envió fuera. A punto de cumplirse el minuto 6 de la segunda parte. Sigue el resultado de empate a cero goles. Buen resultado para el Real Madrid. Indica el juez de línea que ha salido la pelota. No vale. Por tanto, la jugada contra la pelota en juego el Inter. Altobelli, el que envía sobre Proazca. Para que ponga el balón en juego. Lo hace sobre Becalosi. Becalosi sobre caso. Abre sobre Pascinato. Ante el Isidro. Sigue Pascinato. Atención. Cede a Pergomi. Pergomi más atrás. Sobre Marini. Acoso constante ahora del Inter. Becalosi. Ante el Stilic. Lanzamiento de Becalosi. Muy pasado no llega Murano. Realmente está conteniendo ahí bien el Madrid. El acoso existe. Pero sin agobios en ningún momento para la defensa ni la portería del Real Madrid. El Cortés, el que juega con Ángel. Tiene campo. Pede Stilic. Marini con Stilic. Ángel de nuevo. Vamos a ver dónde encuentra apoyo. Solo tiene apoyo atrás en Stilic. Ha perdido la pelota. Recupera Becalosi. Ha indicado falta. De Ángela Becalosi. Proazca. Le ha quitado muy bien el balón Camacho. Empujó Proazca a Camacho. Cuando este se empezaba a impedir que la pelota se perdiera por el lateral. Pini. Marini. Stilic con él. De nuevo el balón para Pini. Viene Juanito. Becalosi. Se desmarca Pergomi. Isidro. Pergomi le ha quitado el balón. Atención. Y... Agustín. Ante ese balón que se le fue a Isidro. Y dejó ahí, vemos de nuevo, la repetición de la jugada. Como Pergomi se hace con la pelota. Y envía para qué. Muy bien, Agustín. A los siete minutos. Se hiciera con el balón. Nuevamente la pelota en poder del Inter. Pini. Apertura mal. Para... Caso. Y observen ya las primeras protestas de los seguidores del Inter. Empiezan a salir ya las primeras protestas ante los errores de sus jugadores. Estilique. Atención. Se ha ido muy bien de Marini. Ha habido falta, Clara. De Marini a Estilique. Ahí está. Vamos a ver si no... Evidentemente creemos que no es nada importante. Y de nuevo intentarán tocar sobre Cortés, probablemente, porque le favorece su lanzamiento con la pierna izquierda. Nueve minutos de juego de la segunda parte. Evidentemente un gol del Real Madrid podría ser definitivo. El lanzamiento es directo. Por tanto, va a lanzar Cortés. Atención. La barrera está muy cerca, evidentemente. Lanza Cortés. Rechaza la propia barrera. Ángel. Toca Santillana. ¡Ay, qué pena! No ha llegado a Juanito. Estilique. Está remarcado acierto del bosque. No ha llegado. Ha llegado antes el Alto Belli. Atención al contraataque. Más adelantado, Muraro. Es el que va a recibir. Cortés junto a él. Tiene que esperar. No tiene más apoyo. Sigue Muraro. Ya está el Alto Belli y Proasa con él. También llega Marini, que es el que recibe. Atención, Marini. Ante a Muraro. Ha cortado Isidro. Fascinazo. Rechazó Camacho. Juanito. Más adelantado solo Santillana. Ahora también Isidro. Juanito juega con del bosque. Va a buscarle caso. Intentaba el desmarque Juanito. Balón para Navajas. Va a lanzar. No. Ha cortado Fascinato. Fascinato con una potentísima zancada. Es un jugador muy alto. Tiene velocidad. Tiene zancada. Y ha indicado saque de bala. Apreció falta el señor Poney. Y haciendo uso de los calificativos de nuestro amigo y compañero Azuara. Podríamos decir que está calificado como paloma. Lanza Proasca. Ha cortado Sabido. Marini muy desviado. 11 minutos de juego de la segunda parte. Se van a cumplir. Sigue el resultado de empate a cero goles entre el Inter de Milán y el Real Madrid. Partido de vuelta de semifinales de la Copa de Europa. Competición que ya tiene un finalista. El Liverpool inglés que ha empatado a un gol con el Bayern de Múnich. Un partido que ha finalizado hace unos minutos en el Estadio Olímpico Múnich. Como el resultado de ida fue de empate a cero el gol. En campo contrario califica a los ingleses. Caso. Vini. Del Bosque junto a él. Juega con Becalosi. Le ha devuelto muy bien la pared en corto. De nuevo Vini. Se ha plantado solo. Y gol. Gol de Vini. Se ha plantado totalmente solo Vini. En continuas paredes. Y ahí está la repetición. Observen la primera. Con Becalosi. A los 11 minutos y medio. Ahí. La segunda. Con Murano. Se ha quedado salido. No ha salido reaccionar ahí. Y cuando lo hizo fue tan. A placer. Remató Vini. A placer Vini. A los 11 minutos. Ha conseguido el gol del Inter. El libero Vini. Y ahora en sí que vuelven los Tifosi. Con su. Pero el árbitro señor Conet. Viene hacia el delegado de campo. Evidentemente. Vemos de nuevo la repetición del gol. Mientras el señor Conet. Se dirigía al delegado de campo. Haciéndole alguna observación. Quizá con respecto a los cohetes. Se pueden haber caído algunos. Hacia los saltos. Las caídas de papel. Ahí está. Observen a placer. como remata el propio Vini. Cuando el Real Madrid ha provocado. El segundo saque de Pina. De la segunda parte. Cuando se va a cumplir el minuto 13. La incursión de Isidro fue enviada por Vini a corner. Va a lanzar Juanito. Ha tocado Bergomi. Ha tocado Bergomi. Haciendo. Había el Real Madrid conseguido apagar. Ha recuperado el interno. Ante la euforia de los suyos. De Calosi y Ángel. No pasa nada. Indica el árbitro. Marini. Se lleva el balón. A punto de perder antes. Filiqued ha recuperado Ángel. Pero no aplicó la ley de la ventaja. El señor. Pone. Y indicando la falta. Llegarán hasta ustedes. Los gritos. De Inter Inter. De los 80.000 espectadores. Que llenan al tope San Siro. Altovel y Vicalosi saltaron juntos a ese balón. Del bosque. Ángel. No va a salir el balón. Recupera al Inter. Es patinato. Y el guardameta Bordón. Que entrega al capitán Vini. Dejan para caso. Balón para Bergomi. El Juanito. Altoveli sabido. Ha tocado bien sabido. Y cuando falta el colegiado. Ha tocado perfectamente. La pelota ha salido. Es increíble. Y se le muestra a los 15 minutos. La tarjeta amarilla. Se apreció perfectamente. Como sabido. Tocó el balón. Desviándolo. Y el señor Pone. Ha indicado la falta. Ha puesto la pelota en juego. Caso. Sobre patinato. Hacia Altoveli. Y la ventaja para Agustín. Ha indicado falta. ¿No? Del Bosque. Juega con Stilicke. Sobre. Muy bien. Sobre Camacho. No ha llegado Camacho. Si caso. No lo es para Vini. Tiene el poder del Inter. Caso. Bergomi. Vini. El autor del gol. Jugando con Muraro. Muraro y Cortés faltaron al balón. Recupera Stilicke. Demasiado largo. Y Juanito en fuera de juego. Ha indicado el árbitro la posición antirreglamentaria de Juanito. Roazka. Sobre Caso. Patinato. Ante el Isidro. En su pancada. Y su carrera. A punto Muraro. De tocar hacia atrás. Para Altobelli. Recupera el Real Madrid. Isidro. Del Bosque. Isidro. Y el que despejó Navajas. Ha perdido un poco la brújula del Real Madrid. Evidentemente. Puesta encajar el gol. Y lo que eso ha supuesto. Todavía tiene ventaja en el marcador el equipo blanco. Caso. Vini. El autor del gol. Ha cortado Navajas. Recupera Santillana. Quiere enviar con Juanito. Corta. Proazka. Caso. Ángel anticipándose a Pekalosi. Ha entrado en falta. Pasinato. Del Bosque. Juega con Ángel. De nuevo Del Bosque. Tira un poco el Real Madrid. Juanito. Cortés. Vía sobre Stilic. Ha habido falta. Clara de Marín. Coloca Stilic. Están Camacho. Juanito. Isidro y Santillana. En la frontal del área. Parece que va a tocar del Bosque. Hacia Santillana. Muy pasado. No llega Santillana. Vini. Acostado por Juanito. Caso. Envía hacia Pekalosi. Junto a El Ángel. Ha recortado bien Pekalosi. Y despeja a corte. Juanito. Isidro. Ahora si quieren sorprender al contraataque tendrán que salir más rápido. Atención Isidro. Dile ante él a Vini. Son dos contra dos. Isidro y Santillana. Vamos a ver si se mete en el área. No ha podido con Vini. Hay que tener mucha velocidad para salir de un regate así. Ante un hombre plantado. Saque de banda para el Real Madrid. Un gol a cero favorable al Inter. A punto de cumplirse el minuto 20. De la segunda parte. Zilique. Juanito. Ante el Bergomi. Salió de uno. Dos regates. Ahora Juanito hacia Santillana. Cortado Vini. Proasca. Camacho junto a él. Toca Marini. Muraro. Proasca. Ha indicado falta. El árbitro. No vale. Tiene que retrasar el balón. Ahora sí. Lo hace Marini sobre Vini. Canuti. Canuti con caso. Ante el Santillana. Vini. Vini. Santillana. De nuevo el lanzamiento de Vini. Muy desviado ahora. Ya se han cumplido los 20 minutos y medio de la segunda parte. Gana el Inter por un gol a cero. Gol marcado por ese hombre que regresa ahora. Su capitán. Y liberó Vini. En una muy bonita internada. Haciendo dos apoyos. Y recibiendo el balón en franquicia dentro del área. Proasca ha tocado. Saque de banda favorita al Real Madrid. El ambiente indudablemente influyendo sobre los jueces. El juez de línea ni siquiera levantó el banderín. Ante la duda. Navajas. Vamos a ver. Los dos líberos frente a frente. Nuevo saque de esquina. Tercero para el Real Madrid que lanzó uno. No, no lanzó ninguno en la primera parte. Va a votar el saque de esquina Juanito. Están del Bosque, Isidro y Santillana dentro del área. Toca ahora Juanito. No llega nadie. Los empujones son casi constantes. Lo que se queja ahora es Santillana. Atención al contraataque. Es Muraro. Largo sobre Bergomi. Estilique con él. Recupera Estilique. Isidro. Viene Caso. Le ha quitado la pelota Caso. Está solo. Deja Altobelli para Bergomi. Atención al centro de Bergomi. Ha tocado Muraro. Ahora Cortés. Y saque de banda favorable al Inter. Va a ser Patinato. Roaca y Camacho. Ha ido bien ahora. Atención al centro. No llega Altobelli. Y Agustín. El Real Madrid encerrado. De ahí que los rechaces vuelvan a los jugadores del Inter. Canuti. Juanito ante él. Salió Canuti. Ahora tiene frente a la del Bosque. Deja para Becalosi. Altobelli. Bergomi. Fuera. Está claro que al Inter le cuesta llegar. Le cuesta porque el Real Madrid también está cerrando bien. Y solamente en esa ocasión. Se vio sorprendido y le ha valido encajar este tanto. Debe intentar sobreponerse. Ya han pasado 12 minutos. Desde el gol. E intentar estirarse más rápidamente en los contraataques. Juanito. Ángel. Porque los últimos minutos pueden ser terribles con este marcador. Vinny. Caso. Sobre Canuti. Canuti. Deja. Para Marini. Está Pineda haciendo ejercicios de calentamiento. Aparte del Real Madrid. Atención. Caso. Se devuelve la pelota a Caso. Y Cortés. El que despejó. Ha cortado Pini. Fascinato. Ante el Isidro. Sigue Fascinato. Juega con Bergomi. Bergomi para Caso. Ante Caso del Bosque. Está desmarcado Marini. Recibe Marini. Spiric frente a él. Becalosi. Ha cortado del Bosque. Recupera Santillana. Viene muy atrás. Santillana demasiado. Juega ahora con Juanito. El que sigue Pérgomi. Está Isidro como delante de los centros. Sigue Juanito. Pineda haciendo ejercicios de calentamiento. ¡Atención del Bosque! ¡Qué oportunidad para el Bosque! ¡Qué oportunidad para el Real Madrid a los 24 minutos! ¿Cómo no controló este balón Vicente del Bosque? Hubiera sido quizás definitivo. Quizás definitivo. Viene Stilic a la banda. No sabemos exactamente a qué. Parece que ha pedido algo al masajista. Porque este va hacia los vestuarios. Mientras. Pineda sigue calentando en la banda. También hay un jugador del Inter. Marini está siendo ahí atendido. También por los cuidadores del Inter. Pone la pelota en juego Bordón. 25 minutos. Gana el Inter por un gol a cero. Gol marcado a los 11 por Pini. Parece que va a entrar en juego pronto Pineda. Que está recibiendo instrucciones. Juega Pini. Pineda. Canuti. Todo el Real Madrid dentro de su campo. Marini y Stilic. De Calosi. Con el Ángel. Ha indicado falta de De Calosi. Vamos a ver si se produce el cambio. Parece ser que sí. En el Real Madrid. Ahora se va a producir el cambio. Vamos a ver si va a retirarse Isidro. Ahí está. No. Así. El 16 por el 11. Se retira Isidro. Y entra Pineda. En el Real Madrid a los 26 minutos de la segunda parte. Cuando gana el Inter por un gol a cero. Es el primer cambio del partido. El 1-0 es peligrosísimo. Y evidentemente Pineda puede dar más mordiente al ataque. Llegando a que se produzca prácticamente la forma de juego que quería Boscov. Y ahora mantener a Pineda y a Santillana en punta con Juanito en esa posición de media punta. Pero insiste el árbitro sobre el delegado de campo. Evidentemente no creemos que sean por los objetos. Porque está el campo lleno de ellos desde el primer minuto. Quizá sea hacia el banquillo alguna protesta. Ahí está Cortés. Juega con Ángel. Sale Marini. Y ha habido falta de Marini a Ángel. No. No ha apreciado tal. El señor pone que es increíble algunas de sus decisiones. Balón hacia Becalosi. Tendrá que buscar apoyo. Ahí puede haber disparo. Quizá quiera provocar una falta. Deja para caso. Ha venido. Muy bien Ángel. Y le ha quitado el balón. Juanito. Recupera para el Real Madrid. Del Bosque. Le desmarca Pineda. Deja del Bosque para Juanito. Camacho. El que está ahora solo. Tiene que salir Bini. Pineda. Más adelantado. Sigue Camacho. Va a lanzar. No se hace. Bordón. Sisi Canusti. Está bastante llana con él. Saque de esquina. El Real Madrid. Que no llega. Claro. Sin embargo, cuando se acerca. Deja las claras de Bordón. Al menos hoy no está muy seguro. Se cumplen ya 28 minutos de juego. De esta segunda parte. Cuando va a lanzar a Juanito. Lo hace sobre Camacho. Le deja de nuevo Camacho. Lo que hicimos a Juanito. Y penalti clarísimo. Penalti clarísimo. Qué barbaridad. Es increíble. Es increíble. La zancadilla. De Proasca. A Juanito. Que el señor Pone. No ha querido ver. Es increíble. Cómo. Se puede eludir una falta de este tipo. Diciendo que siga el juego. A los 28 minutos. Evidentemente él lo estaba bien colocado. Estaba al otro lado del área. Pero. Una vez más. Qué decisión del árbitro. Cuando juega Marini. Altobelli. Está desmarcado Pascinato. Recibe Pascinato. Corta del bosque. Es Zilique. Del bosque. 29 minutos de juego de la segunda parte. El Real Madrid. Sin agobios. En ningún momento del partido. Qué pena esa incursión de Pini. Que no haya podido ser interceptada por ningún jugador. Altobelli. El que cortó. Navajas. Hacia Santillana. Ha tocado Santillana bien. Pero desviado. Sigue ganando 1-0 el Inter. Recordemos que está clasificado. Ya para la final. El Liverpool. Se ha empatado a uno en Múnich. Frente al Bayern. Juega Caso. Con Bergomi. Proazca. Prácticamente desapercibido. Con el marcaje de Camacho. Pergomi. Marini. Está desmarcado Pascinato. Hacia el balón. Que no va a llegar. No ha llegado Pascinato. Al balón. Se han cumplido ya 30 minutos y medio de la segunda parte. El resultado sigue 1-0 favorable al Inter. Cuando ha tocado Santillana. De nuevo el valor en poder de los italianos. Canuti. Sobre Caso. Ha indicado falta de estilo y que acaso. El señor Pone. Caso. Sobre Beccalossi. De nuevo Caso. Urano y Altobelli dentro del área. Ha cortado Navajas. Bergomi. Proazca. Camacho. Y Bergomi. Alta. Del Bosque. Vamos a ver si en algún contraataque el Real Madrid pudiera conseguir algún tanto. Que diera la tranquilidad. Porque con 1-0 en los últimos minutos puede pasar de todo. Está fuera de juego Quineda. Por eso no le ha pasado el balón Estílique. Camacho. Pineda. Ahora posición correcta. Tiene que venir Vini. Balón que no va a llegar Santillana. Ni tampoco Canuti. Vamos a ver si recupera el Real Madrid. Si lo hace por medio de Santillana. Va a intentar jugar con Del Bosque. La ha llevado muy bien Del Bosque. Está Juanito y Pineda en posición de remate. Balón muy pasado. Demasiado Estílique. Le ha llevado el balón Estílique. Impide que salga. Sigue la cosa del Real Madrid. Y no. De ahí creo que se ha equivocado Estílique. Estílique creyó que les favorecía. Aunque evidentemente si él no lo tocó era el más seguro de saberlo. Pero parecía adivinarse que el árbitro iba a indicar que la pelota había salido favorable al Inter. Como así fue Canuti. Contraataque del Inter. Caso. También están iniciando los ejercicios de calentamiento García Hernández. Atención Canuti. Ha cortado. Bien. Y de nuevo. Balón para el Inter. Esto bien García Navarra. Canuti. Ahí está. Observen cómo en un momento se ha visto todo el banquillo del Inter de pie. Becalosi. Intentará provocar falta. O algo. Porque más prácticamente no sabe hacer. Muraro. Y Agustín. Con el balón. Va a haber el primer cambio en el Inter. Se va a retirar Caso. No ahora evidentemente. Y vamos a ver quién entra. Va a saltar Santillana. Roca. Hacia Pineda se ha llegado antes. Bergomi. Ahí está. El jugador número 14. Panqueri. Muraro y Cortés. Panqueri Caso. Era la duda que tenía el entrenador. Parece que le va a hacer entrar ahora. Muraro. Lanzó. Muraro. De nuevo con peligro. Y también Agustín. En esta ocasión. Recogió. Va a enviar la pelota. El Real Madrid fuera. Para que sea atendido Muraro. Y por primera vez suenan algunos aplausos favorables al equipo blanco. Ahí está. El exterior Muraro. El exterior Muraro ha atendido por Cortés. Y ahí se va a producir el cambio. No es Altobelli el que se retira. Evidentemente. Sino el número 7 Caso. Y va a entrar Panqueri. Así que no tiene mucha prisa Caso. En salir al terreno de juego. No se va a producir el cambio ahora. Me dio así que Panqueri en la banda. Vini. Canuti. Cambia hacia Pascinato. Está solo. Tiene que ir García Navajas. Balón arriba. Y Agustín. Muy seguro. Hoy en esos balones. Evidentemente. Si muestra esa seguridad en todos. El colgar balones. Beneficiará al Real Madrid. Aunque. Con. La forma de comportamiento de los jugadores del Inter. Que van a ir a la carga. Seguramente en alguna de ellas. Pueden desplazarle. Y no verlo el señor Pone. Como pasó en el caso. De la jugada de Juanito en el minuto 28. Ahí está de nuevo Juanito. Ahí no. No se percibió. Que está prácticamente vencido. El jugador de la sección. Juanito puede. Sacar provecho. Balón atrás. Santillana. Y. De nuevo. Ante el acoso de Canuti. No pudo remachar Santillana. Realmente. El no acertar estas ocasiones. De estas se presentan pocas. Ahí está de nuevo la jugada. Es la primera que nos repiten favorable al Real Madrid. Es importantísimo. Atención. Becalosi. Ha tocado Ángel. Pide el penalti. Juanito. Debía de intentar llegar más. Más cerca del área Juanito. Porque las dos o tres veces que lo ha hecho. Ha llevado mucho peligro. Ha perdido ante Caso. Altobelli. Pía sobre Muraro. Cortés junto a él. De nuevo Marini. Para Vini. Atención a Vini. De nuevo la pared. Con Becalosi. Y Stilic. Ante la duda. Dudó un momento Agustín. Podía haberse hecho con la pelota. Pero tuvo una ligera duda. Y Stilic. Tuvo que enviar la pelota fuera. No se va a retirar Caso. Sino el número cinco Marini. Parece que tenía un golpe. Y entra. Pánchez. O sea que no es Caso. Sino Marini. Mientras otro jugador. Como ven ustedes ahí. Realiza ejercicio de calentamiento. Altobelli. Sabido con él. Y. Se mató fuera. Bécalos. El señor Bonet. Bicara Agustín. Que se dé más prisa. 38 minutos. Se van a cumplir ya de la segunda parte. Vamos a ver si el Real Madrid en estos siete. Que evidentemente. Van a ser a cara de perro. Puede mantener al menos este resultado. Ahí está Pancheri. Altobelli. Sabido. Juanito. Y falta de Altobelli. Vamos a ver si puede el Real Madrid. Aguantar este resultado. Durante los siete minutos que quedan por nuestro reloj para el final del partido. Evidentemente nadie se mueve de estos 80.000 espectadores del estadio de San Siro. 1-0. Para el Inter. Navaja sobre del Bosque. Viene Vini. Saque de banda favorable al Real Madrid. García Hernández ha dejado de calentar. Evidentemente ya no será para entrar en juego por lo que le ha hecho calentar Boscov. Sino para intentar una pérdida de tiempo en los últimos instantes con su entrada en el campo. Camacho. Intenta jugar sobre Pineda. Ha cortado Vini. Pineda junto a él. Bergomi. Caso. No está retirado. Lo hizo Marini. Canuti. Fascinato. Ángel. Con él. Ha cortado García Navajas del Bosque. Debe intentar sujetar el balón del Real Madrid. Si no tiene claro el contraataque. Santillana. Apoyando el trabajo del medio campo. Sabido. Del Bosque. Stilique. El Inter no se preocupa mucho de robar el balón y esto evidentemente debe aprovecharlo el Real Madrid. Juanito. Ha perdido ahí Juanito ingenuamente. Recupera. Viene Pancheri. Desde Acamacho ha habido falta de Pancheri. Ha cortado. Evidentemente ahí benefició de nuevo al infractor el señor Pony. Porque el Real Madrid tenía perfectamente controlado el balón. Tenía espacio y tenía dos jugadores que podían irse hacia la portería. Ya estamos dentro de los últimos cinco minutos por nuestro reloj. Cuarenta minutos y quince segundos. Uno cero para el Real Madrid. Para el Inter, perdón. Uno cero para el Inter. Cuando lanza del Bosque hacia Santillana. Ha tocado Santillana. Pineda ha intentado recuperar. Y es Stilique el que deja. Pineda. Juega con Bergami. Es Canuti. Ahí va Pineda. Tiene que desportarse también ahora en el trabajo defensivo. Como lo está haciendo Santillana. Pini. 41 minutos de juego de la segunda parte. Un gol a cero para el Inter. Ha cortado Stilique en mano. Ha tocado caso sobre Fancheri. Fancheri sobre Canuti. Canuti para Bergami. Atención, hay un jugador ahí desmarcado. Concretamente Bergami. Tiene que ir Navajas. Todo el Inter dentro del área ha cortado perfectamente del Bosque. Pineda. Vamos a ver dónde encuentra el apoyón. Juanito. De nuevo sobre Pineda. Pancheri con él. Le ha quitado la pelota. Se la lleva Pancheri. Caso. Proasca. Camacho una vez más contra él. Pueden entrar. Generalmente están llevando peligro por la banda izquierda. La ausencia de Camacho en ese lateral. Aprovechan las pistas del Inter. Atención, Pascinato. De nuevo balón arriba. Muraro. Y... Abustín. Qué parada es. Qué desvío de Abustín. Al lanzamiento de ese hombre. Alto Belli. Y el delantero tercero del Inter. Ahí está. De nuevo. La jugada. Cómo controla. Alto Belli. Y envía peligrosísimamente sobre la portería de Agustín. Se ha producido un nuevo córner favorable al Inter. Un jugador del Real Madrid caído dentro del área. Sacó el primero. Volvió a ceder córner el Real Madrid. Ahora llega García Hernández descojándose del chándal. Indica al árbitro a los cuidadores. Ni siquiera que se acerquen. Mientras observen el hombre que va a lanzar el córner. Cómo está siendo relajado por el masajista. El árbitro no dice nada. Y no deja ni que se acerquen a los cuidadores del Real Madrid cuando había un jugador caído. Es increíble la actitud. Cómo un árbitro así puede ser internacional. García Hernández. Preparado para entrar en juego. Vamos a ver por quién. De momento no lo autoriza. Parece que es Spilic el que tiene algunos problemas. Porque viene hacia la banda. Parece que se va a retirar Spilic. Que ya había venido en un par de ocasiones a la banda. Por García Hernández. Así es. 43 minutos y 20 segundos. Para el final del partido. Gana el Inter por un gol a cero. Es poquito el tiempo que falta. Vamos a ver si el Real Madrid ha rechazado perfectamente García Navaja. Si el Real Madrid logra mantener este marcador de Calosi y Ángel. Deben temblar los nervios en posibles provocaciones de falta dentro del área o las inmediaciones de ella. Los jugadores del Real Madrid. Se ha llevado la pelota alto de Eli. Ahí los nervios impidieron un buen despeje. Y ahora es de Calosi. El que envió por encima de la oportunidad. Ahí está de Calosi. Evidentemente. Tanto nombrar su ausencia en el Bernabéu y su presencia aquí. Después de los puestos en el terreno de juego tiene razón versus. No haberse acordado nunca de llevarlo a la selección italiana. Ya estamos en el minuto 44 y 20 segundos. Un gol a cero para el Inter. El Real Madrid. Vamos a ver si logra controlar el balón. Aunque imaginamos que el señor Pone va a alargar algo el partido. Estamos a 30, 28 segundos del final por nuestro reloj. Vinny. El autor del tanto. Atención Vinny. Delante del Bosque. Falta desde el Bosque. La falta desde el Bosque. Cuando está a punto de cumplirse el minuto 45. Nervios por todo lo alto. Nadie se mueve del estadio de San Siro. Un gol a cero. Gana el Inter. Va a lanzar Proasca. Todo el Inter dentro del área del Real Madrid prácticamente. Ha rechazado correctamente Camacho. Vas y Nato. De nuevo balón arriba. Alto Belli y Vinny. Ah, por el balón. Falta. Juego peligroso de Murano. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Y miren ustedes. Las protestas continuas como si no fueran con el señor Pone. Ya se han cumplido los 45 minutos por nuestro reloj. Vamos a ver lo que descuenta Alexi Pone. El árbitro belga. Cuando no devuelven los seguidores italianos. Que en vez de lanzar el balón lo que lanzan son objetos, como ven ustedes, sobre la portería de Agustín. El tiempo corre. Pide el árbitro ahí. Observa en su gesto un balón a la banda. Parece como si tampoco estuviera previsto porque en la banda no hay balón. Ahora sí. Ahora ya lo lanza. Desde la banda. Ya se cumplen por nuestro reloj. 46 minutos de juego correspondientes a la segunda parte. Un gol a cero. Gana el Inter. Al Real Madrid. ¿Cuándo se va a sacar? Esta falta. Juego peligroso de Murano. Dentro del área del Real Madrid. Lo hace Cortés. Hacia Pineda. No va a poder impedir que la pelota se pierda por el lateral. De nuevo balón en poder del Inter. 46 minutos y 25 segundos. Junto al banquillo del Real Madrid saca caso. Lo hace sobre Pankeri. Pankeri hacia Pásinato. Final del partido. Final del partido en estos momentos. Al que se llega con el resultado de un...